Hay que desarrollar fabriando esto, claro. Yo me quiero enterar, a ver cuál es ese problema. Bueno, primero, no. Primero vimos la vibra que había en las redes. Primero las redes eran lo que contaban. Viste que las redes están muy atentos, más que uno mismo ahora. Ahora la gente sabe qué te está pasando antes que vos lo sepas. Antes que te esté pasando a vos. Saben lo que te pasa, lo que te vas sintiendo. Lo que te va a pasar. Y las redes, lo que te va a pasar. Y las redes empezó. Y como son dos mujeres que tienen mucha fuerza, muchos seguidores, miles, millones de seguidores. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño estás hablando? Y que desarrolle Fabián. Bueno, hablemos en centímetros. Y para mí superaba fácil. Tal vez arrimaba casi la cabeza y llegaba a 30 centímetros. ¡Oh! ¡Pero un dinosaurio! ¿Un metro cincuenta? Le pegaba la perra. Casi que te pegaba en la mandíbula. Más todavía. Más todavía. Es muy alta la persona. Las dos físicamente están ahí, muy parecidas. Entonces, un metro cincuenta, un metro cuarenta el moño. Y ahí está. Todo fue por un complemento. Todo fue por un accesorio. Si no lo decís ahora, lo va a decir Lizardo Ponce dentro de un rato. Dale, métenle pata. ¿Quién es? Sí. Desarrollá, Fabián. A ver, ¿desarrollá? Prefiero que lo haga él. Desarrollá. Y el problema fue el moño, querido. ¿En serio? ¿Quién tenía el moño más grande de las dos? A ver, ¿quién lo tiene más grande? Horacio Desarrollá. Desarrollá. Soledad Pasturuti y Dalí Expósito. Eso es lo que nos ayudó a decir. ¿Por qué nos ayudó a decir? ¿Qué es la hermosa que está ella? Con ese moño, el peinado, divina. ¿Tú sabes qué? Digo, Sole, te vestiste apurada. Está tan arregladita. Te pusiste lo primero que encontraste. Claro. Y te juro que sí me vestí apurada. No. Te lo juro. Pero quedaste perfecta, perfecta. ¡Pero la Sole! ¡La Sole! ¡No, pero espera. ¿Eso fue después del famoso moño de Lali? Exactamente. Después de Jorge Rey fue eso. Claro. Primero estuvo Lali. Tenemos el moño de la esta. Lali la semana pasada. Y esta semana el moño de Sole. Y que define a Nacha Guevara cuál es el moño que más le gusta. Bueno, ahora que se lo ponga Montaner. Claro, lógico. Mi amor, Montaner ya tiene esos dos moños. Son los cinco. Tienen los dos hijos ahí. Son un moño más grande. Un moño de plomo son esos dos pibes. Mejor cierre que este. Imposible. Ya está. Imposible. Nacha quería un placer tenerte con nosotros. Se la pasamos realmente muy bien. Divina, divina. Bueno, dense una vuelta por la tienda de nubes de la jaula de la moda. Que ahí están todos los productos, todas las prendas de Nacha Guevara. Ahí compras, pin, pin, pagas. Ahí puedes comprar automáticamente. Y te vas a pasear divinamente. Y te vas a Nacha Guevara y la pasas realmente muy bien. Ay, Casano. Ya frazó a Casano. Ay, qué bonita. Pero qué bonita. Bueno, mi amor. Es hexaguetié. En la tienda lo que tenemos es de todo. De todo, de todo, de todo. Ay, una verdadera locura. ¿Qué leyes acá? Gracias. Si no encontrás lo que te gusta es porque no mirás todo. No, la buscaste mal. Si no encontrás te tenés que seguir buscando porque algo vas a encontrar. Bueno, hasta.